Me quiero hablar acá, ¿sí? Hay un cartelito. ¿Vale? Ya, ya, ya. Esta acá y esta botilla en cualquiera de los... Ya. Ya. Esa botilla en cualquiera de los... Para recibir. Ya, ya. La gente va a... Los lugares aquí de su cerebro. A la botella. Y el frack de la botella. Ya. Cuando la botella. Ya. 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 ¡Suscríbete!